Baby Rick es novia de Estrella a escondidas de Jimena. Como pudimos observar en el último vídeo de Panda donde Celeste le revisó el celular a su hermanitas. Estrella tenía en su celular unas cosas muy comprometedoras. Donde sus últimos mensajes eran con Baby Rick y en su búsqueda de TikTok está varias veces repetidas el nombre de Baby Rick. ¿Será que Estrella esconde algo? ¿O solo le quiere dar celos a Jimena? Si Jimena se entera de esto, no le va a gustar mucho que digamos. Por otro lado Luna también parece interesada en Baby Rick porque escondió celular y no dejó que lo viéramos. ¿Será que esconde un secreto? Ustedes saquen sus teorías y esperemos en el próximo vídeo de YOLO Aventuras a ver qué sucede.